Janet Miller, PT. El ingeniero abrió la puerta de la oficina y alcanzó a ver al guardián embebido en un celular donde trataba de escribir algunas palabras. Coño, PT, yo te pago para que estés atento a cualquier cosa, no para que llames las 24 horas del día a ti, que ya hace tiempo que el terremoto pasó. El muchacho levantó la vista despacio y no dijo nada mientras caminaba lentamente hacia el pequeño patio donde comenzó a regar las matas. Era un hombre muy bello, negro como el betún. Sus dientes se destacaban por una blancura increíble y la perfecta disposición en dos hileras donde no faltaba nada. Ojos rasgados, con pestañas tupidas y una languidez que acentuaba el diseño de su cuerpo alto, delgado, que le permitía deslizarse como un gato sin que nadie lo sintiera. Únicamente hablaba para responder las preguntas del jefe, quien lo dejaba vivir en el patio, aunque solo trabajaba de noche. Durante el día asistía a la escuela pública y estaba terminando el bachillerato. Así que se levantaba temprano y desde que el jefe llegaba salía para regresar justo a la hora en que comenzaba su turno. Aunque todavía chapuceaba el español, tenía sus papeles en regla y hasta una cédula de identidad y electoral que afirmaba que PT había nacido en Pedernales y que por lo tanto gozaba de la nacionalidad dominicana. Para conseguirla tuvo que pagar 10 mil pesos, porque aunque trataba de no encontrarse con agentes ni militares, se sentía más seguro con el documento. Y es que a menos que no hubiera una orden de arriba, a los haitianos con cédula lo dejaban tranquilo, pues los policías de bajo rango sabían que ya ese negro había pagado su peaje y que parte de ese dinero iba al bolsillo de los jefes. Se llamaba Rafael Enedí, pero en la cédula le pusieron Rafael Pérez. Sin embargo, todo el mundo lo llamaba Pití, especie de nombre genérico con que nombraban a los haitianos para no tener que enredarse con esas pronunciaciones ininteligibles y que lo que sabían aseguraban que era una adaptación de Pití. Además, el sobrenombre lo señalaba como haitiano. Pití había llegado cuando el terremoto y primero trabajó tres meses en una construcción sacando piedras. Cuando el maestro de la obra vio su comportamiento y se dio cuenta de que sabía leer y escribir, lo recomendó al ingeniero como guardián nocturno, pues ya el hombre había tenido problemas con un vigilante que le hizo una cuenta de teléfono de 7 mil pesos y una mañana cuando abrió la puerta, el guardián se había ido dejando la factura telefónica encima de la mesa de la recepcionista, asegurada con una piedra cubierta de lodo rojo. El ruido de la llave en la puerta de entrada anunció que llegaba Lucía, la muchacha que limpiaba la oficina y que además colaba café, servía agua, sacaba la basura, etcétera. Era una cibaeña blanca, gordita y muy graciosa. De todo se reía y constantemente ponía buena cara, aunque el ingeniero, al que apodaban Fiera Bra, le pidiera el café acompañado de un coño. Pero, pero coño, es que aquí no van a colar café hoy. Lucía sonreía como si fuera una gracia y corría a preparar el café como al ingeniero le gustaba, oscuro y que le llegara bien caliente. Que me queme el hocico, oíte, yo no bebo café frío ni agua tindanga. Lucía tenía 18 años, la piel clara y el pelo castaño y por eso le decían rubia. Eso pasaba con quienes eran más claros que oscuros. Podían tener el pelo negro, pero le decían rubia o rubio. Quizás porque los encontraban muy blancos en un, en una población mayormente negra y mulata. Pero, cuidado con quien le decía negro a otro, aunque éste fuera color teléfono. Mire, yo no soy negro. Negros son los haitianos. Usted no ve, usted no ve que nosotros somos marrones, buen freco. Y así continuaba el mito de los negros que se creían blancos y que eran más racistas que nadie. En mi casa, negro yo y el caldero. Afirmaban algunos, mientras miraban con desprecio a cualquier persona que tuviera un tonito quemado o el pelo crespo. Todas las mujeres usaban deslizado y era tanta la demanda que el tratamiento iba desde marcas muy cara hasta un producto que se hacía en los patios con el líquido que soltaba la papa podrida y que tenían la facultad de alisar el pelo. A ese líquido le agregaban vaselina y perfume. Y en los salones de belleza, las peinadoras recomendaban aún a las mujeres de pelo lacio que se untaran un poco de deslizado, pues era lo que daba el último toque a cualquier cabellera y dejaba un pelo que retosaba con la brisa. Además, no se rizaba con el agua, así que podía bañarte en el río o en la playa y siempre iba a tener una melena lacia. No fueron pocas las mujeres que se quedaron calvas o con claro en la cabeza producto de que esa mezcla para deslizar quemaba el pelo y lo arrancaba de raíz. Sólo aquellas saloneras que sabían aplicarlo con el peine acostado para que no tocara el cuero cabelludo podían hacer alarde de su pericia y pregonar que en su salón de belleza se hacían los mejores deslizados. Tan buenos eran los resultados que nadie se daba cuenta de que esa melena sin una sola onda era falsa. Y resulta que Lucía se enamoró de Pití y Pití de Lucía. En la oficina comenzaron a sospechar porque cuando tenían que dirigirse la palabra se turbaban hasta que un domingo el chofer del jefe los vio en las pacas de la Duarte comprando ropa y muy agarrados de las de las y muy agarrados y muy agarrados de mano. Al otro día se armó un lío muy grande en la oficina. Era lunes y todo el mundo llegaba con sus cuentos del fin de semana. Casi al mediodía apareció René riéndose haciendo chistes a Lucía y a Pití diciendo que los había visto, que qué bien escondido se lo tenían, que desde cuándo estaban juntos y ella se puso a llorar. Pití trató de contestarle al jefe, de contestarle al chofer del jefe. Vino la discusión y al final lo votaron por conducta inapropiada pues no podía tener relaciones románticas con compañeros del personal, con compañeros del personal, lo cual era una enorme mentira porque no había sido uno ni dos los casos en que se enredaban y todo el mundo lo sabía. Pero como Pití era negro y haitiano y lucía blanca y ibaeña, sus amores actuaron como un pescozón sin mano. O peor todavía, como un mentis al racismo que la mayoría esgrimía detrás de chistes y frases de doble sentido. Poco tiempo después de que votaran a Pití, Lucía se tuvo que ir, pues no la dejaban quieta con una serie de relajos y de indecencias por haberse acostado con un haitiano. Nadie supo que el día que Lucía salió, Pití la esperaba en la esquina con una maleta casi vacía para coger el autobús que iba hacia el este. Tres años después, entrando a un hotel cinco estrellas que acababan de inaugurar en Bávaro, el ingeniero se quitó los lentes, se estregó los ojos y vio a Pití atravesar el lobby vestido como un príncipe mientras arreglaba el gafete de su identificación que rezaba Rafael Pérez, asistente de administración.